Bueno, esta noche tenemos con nosotros a una estrella juvenil, nació en Jailia, aquí en Florida, vive actualmente en Los Ángeles, es hijo de un padre cubano, una madre venezolana, está aquí presentando la película The Perfect Game, que se estrena el 24 de octubre. Este muchacho canta, baila, actúa, forma parte de un trío de adolescentes que se llama The Power of Three, ha participado en programas de Disney Channel, Nickelodeon, también ha participado en telenovelas en español como El Cuerpo del Deseo, La Vida de Blanco, El Amor No Tiene Precio. Y además este chico es un gran imitador y admirador de Chayán, está en esta noche con nosotros Gabriel Morales. Bueno Gabriel, ¿qué edad tienes Gabriel ahora mismo? Trece años. Trece años, ¿y a qué edad empezaste en esto de actuar, bailar y cantar? Los cuatro años. ¿A los cuatro? Los cuatro. Oye, fuiste muy precoz, o muy procazo, no sé lo que fuiste. Oye, eres admirador de Chayán. De Chayán, lo invito. Y qué casualidad, qué casualidad que tú que eres admirador de Chayán y te llamas Gabriel, la serie se llama Gabriel. ¿Qué pensaste cuando? No sé, yo pensaba porque yo no hice ese papel, pero... Bueno, llevas muchos años ya de actor y a los actor se les desarrolla unas ganas tremendas de no parar nunca de trabajar. ¿A tu edad ya se tienen esas ganas de estar trabajando siempre, de hacer papeles y papeles y papeles? Sí, 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 sí. Muchas veces estoy en Los Ángeles trabajando y acá trabajando. Vivo en Los Ángeles. Vives en Los Ángeles. Y bueno, en Los Ángeles todos sabemos que es un bullicio de creación y de producciones. Sí. ¿Te fuiste allá por eso? ¿Buscando realizar tu carrera? Sí. Mi carrera, empezarla. Como seguirla, seguirla. Seguir la carrera. Porque acá se estaba acabando la carrera como se estaba acabando. Apagando todo. En ese momento, en el momento que tú fuiste, estaba bajando las producciones. Estaba bajando. Y después fui a Los Ángeles y estaba más alta. Ya, estaba más alta. ¿Y tú más alto también? Sí. ¿Un poquito? No, no, no. ¿O no mucho? No. Oye, eres invitador de Chayán. ¿Cómo imitas tú a Chayán? ¿Imítame a Chayán ahí? ¿Qué lo haces, bailando o cantando? ¿Cómo es? Cantando. A ver cómo es. A ver, a ver. Aquí. Así como si nada. Tú te vas. Acortándome la vida. Agachando las miradas. Así tú te vas. ¡Ohhhh! ¡Eh! Si tú no tienes ningún miedo escénico de nada, ¿ah? Ya estás totalmente lanzado. ¿Me han dicho que tú me imitas a mí también? Sí, un poquito, un poquito, un poquito. Ya tú sabes. ¿Y cómo cabela habla como yo? ¿Cómo hablo yo? ¿Hola? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están todo el mundo aquí? Porque ya tú sabes por ahí. Porque ya tú sabes por ahí. ¡Ay! Uy, estás patrocinando, estás presentando una película de Perfect Game. Sí. ¿Qué haces en la película de Perfect Game? Bueno, hay nueve mexicanos niños que cruzan la frontera, que les gusta el béisbol y ganan el campeonato de béisbol. Sí, y tú eres uno de esos niños. Sí, uno de esos niños. Dicen que es una película muy linda, ¿no? Oh, muy muy linda, basada en una historia real. Basada en una historia real. ¿Y cómo te eligieron para hacer esa película? ¿Adiciones? ¿Un casting? Un casting aquí en Miami. ¿Lo hiciste el casting aquí en Miami? Y después, ahí es cuando yo empecé, ese fue el último casting que yo hice aquí en Miami. Después me fui para Los L, y ahí es donde grabé la película, y en México, y en Notte Carolina. No, oye, 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 North Carolina. ¿Cómo? North Carolina. Ah, en Carolina de Norte. North Carolina. Sí, sí. Ah, quisiste decirlo en español, pero medio español, medio B. Sí, sí, medio cubano. Medio cubano también. Oye, me han dicho que también eres tremendo bailador, que bailas cualquier cosa. Endesa... Sí... Únete lindo. ¡Échame una bombita! ¡Impócate y quítate lo malo!